El primer ministro italiano Paolo Gentiloni dijo hoy que pretende agotar la legislatura mientras el Parlamento le mantenga su confianza, explicó sus prioridades en 2017 en la presidencia del G7 y aseguró que buscará una salida a la crisis del Banco Monte dei Pascchi di Siena. Gentiloni que sustituye a Matteo Renzi como primer ministro desde hace poco más de dos semanas y después de que éste presentara su dimisión por el fracaso en el referéndum del 4 de diciembre sobre la reforma constitucional, compareció ante la prensa para ofrecer la habitual conferencia de fin de año para asegurar que trabajará para mantener la confianza del Parlamento. Gentiloni añadió que su gabinete trabajará en asuntos de calado nacional e internacional, como la crisis del Banco Italiano Monte dei Pascchi di Siena, que tras fracasar en su recapitalización de 5.000 millones de euros, necesitará una intervención con dinero público. Gracias por ver el video.